Y esto está sucediendo hoy, que el marxismo, que está haciendo del marxismo una situación y una doctrina, o sea, Marx dijo una cosa y hay que ser fieles a esta cosa que es la doctrina de Marx. Este marxismo es capitalista, es cainita porque está establecido e instalado en el marxismo. Luego, un marxismo inmovilista, es cainista, es inmóvilista, ¿no? Un capitalismo inmovilista sería abelítico, claro. Abel que es el que camina de donde sea, pero camina. Y Caín que es el que no camina de donde sea, pero no camina. Luego, un marxista que no camina, es cainita. Y un cristiano que no camina, también es cainita. Y un marxista que camina, y un cristiano que camina, son ambos abelíticos. No se trata de nuestro marxismo, ni comunismo, ni capitalismo, sino que se trata de una visión humana que es la que hay que alargar. Otra parábola, Abraham. Ya ven que a veces es difícil no sólo decir las cosas, sino decir el cómo de las cosas. ¿Qué es lo que queremos decir hoy? ¿Cómo se presenta el qué de la religión? Y hemos visto que la forma que usa Cristo, por tanto, y aquí la palabra, repito lo que he dicho antes, la esencia de la religión es el amor. ¿Cómo la sé? Porque lo dijo Cristo. Y esta religión del amor, ¿cómo se presenta? Con parábolas. ¿Cómo lo sé? Porque lo hizo así Cristo. No hay discusión posible. La mejor manera de presentar una catequesis es a través de ejemplos, relatos simbólicos. Extraer de las cosas, no la cosa sino el mensaje de la cosa. Hacer ver lo que no se ve a través de lo que se ve. ¿Tú ves un pájaro? Sí. Pues si le ves bien, detrás del pájaro ves la presencia o la providencia de Dios, lo que se ve a través del pájaro. ¿Tú ves Caín y Abel? Sí. Los ves bien, pues si ves a Caín, ves un sedentario gozador de la vida, con buenos ganeros. Tú ves a Abel bien, sí. Pues si le ves bien, ves un pastor que va incansable detrás de sus ovejas, siempre por caminos nuevos, inventando cosas nuevas. Que es la misión que dos catedrales creen que tengamos del mundo. Hay que ir caminando. Y ahora vamos a Abraham. ¿Y cuál es Abraham? Que es un relato otra vez. Hubo un tiempo en Ur de Caldea, otra vez en Irak. Qué pena que caigan tantos misiles en Irak. Lo que pasa es que los iraquíes no tienen idea hoy en día de todo esto. Aunque son maometanos, algo de Abraham saben, pero el fenómeno de Abraham no lo conocen bien. Abraham es un relato. En Ur de Caldea, un día hubo un hombre potentado e increíble, pues era amo de toda la situación de los ríos, que se llamaba Abraham. ¿Para qué se inventa esta palabra? Bueno, Abraham es real, como el diluvio. De hecho, el diluvio, toda la humanidad ha experimentado diluvios o inundaciones. Es un hecho real. Bueno, Abraham es un personaje histórico, sin duda ninguna. Es real Abraham. Pero de este Abraham, de esta realidad, se hace un agujero, enseguida se taladra y Abraham se hace modelo de... ¿De qué? ¿De qué es modelo Abraham? Para que veamos, otra vez, claro que esto ya es erudición bíblica, pero conviene tenerla. La mejor interpretación que se ha hecho de Abraham y su significado parabólico, un hombre real que le viene parábola, está en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos, la última de las cartas apostólicas, que se dijo que era de San Pablo. Hoy sabemos que no es de San Pablo, es de una comunidad alejandrina, norte de África, junto a Egipto, junto al Cairo, un poco más a Occidente. Esta comunidad era muy viva, muy densa, y engendró, parió esta carta que se llama Apostólica, la Carta a los Hebreos. Es una carta totalmente hecha de trasumancia, de peregrinación. Y el capítulo 11 es magistral, porque dice lo que ahora diré, más breve. Capítulo 11, la Carta a los Hebreos, es la interpretación cristiana de Abraham. ¿Para qué nos sirve Abraham, entonces? Abraham es el problema de la fe, o el tema de la fe. Luego, pongamos debajo de Abraham, igual que hemos puesto en el Dual Milubio Noé, hemos puesto pecado gracia, que creo que queda explicado. Ahora, en el monismo Abraham, ponemos el tema fe. Bueno, pues supongamos que tenemos aquí delante el catecumenado, que puede ser tu propio hijo, o los niños de la catequesis. Entonces, les tienes que hablar de la fe. La fe, otra vez, es como la gracia y el pecado, es un abstracto la fe. Pues voy a hablar de la fe. ¿Qué vas a hacer? La fe es una virtud teologal que radica en el alma, lo cual consiste. A ver quién lo sabe. Es una definición, sí, está muy bien, muy teológica. ¿Cómo se puede hablar de la fe de una forma que imparte? Pues un relato vivo, Abraham. Es fácil de recordar cómo llamaba Jesús. Abraham lo sobrecoge. Nuestro padre en la fe. Nuestro padre, Jesús mismo. O sea, que Jesús es hijo de Abraham. ¿Te lo puede hablar de eso? Pero no solamente hijo carnal de Abraham por descendencia humana. Sobre todo es hijo de Abraham, porque es hijo de la fe de Abraham. Es hijo espiritual de Abraham. Y fue la fe de Abraham la que engendró a su hijo. Ahora, ¿cómo nos cuenta el Génesis el tema de Abraham? Que luego la carta a los hebreos traduce magistralmente. Ahora voy a mezclar las dos cosas. Tenemos un auditorio al cual hemos de hablar de fe. Le puedes hacer una explicación teológica antes, que va bien para que el mío se abra bien en sus ventanas y en sus puertas, pero luego la parábola inmediata. ¿Cuál es la parábola de la fe? Abraham. Abraham es un personaje histórico que conocemos muy bien. Conocemos su tumba. Si van a Israel, no dejen de ir a Hebrón. Ahora es peligroso, hay tiros grandes en el mundo. En Hebrón es un ombligo del mundo, con falos tu cosmo. Hay vibraciones muy serias. Ahí ha habido cosas muy grandes en Hebrón. Y en Hebrón hay un pequeño promontorio con un almacén, digamos un templo muy ancho, donde hay tres tumbas. La de Abraham, la de Sara y la de Isaac, nada menos. O sea, que son patriarcas. Son tres milagros. Sara engendrá a Isaac a los 90 años. Es un milagro y grande. Está enterrada ahí Sara, la mujer de la risa. Y está Abraham enterrado y está ahí Sara. Si van a Hebrón, verán cómo ahí se acumula la gente. Van los árabes, van los judíos, van los cristianos. Sobre la tumba de Abraham, que está en forma de entienda de campaña, que es como Andú Boé Arden, el tema de hacer. Abraham es un hombre de entienda de campaña. Quienes son los entiendas de campaña. Los Boés Jaus, los trasumantes, los que van por el monte y ponen cada día su campaña en un sitio diferente, los que caminan. Fíjate. Y Abraham es tan de campaña, tan de fe trasumante, que incluso su tumba, la han leído bien los judíos, está en forma de entienda de campaña. O sea, que Abraham no solamente vivió en entiendas de campaña, como dice la carta a los heredos, sino que en muerte está almacenado en una entienda de campaña. Como si fuera todavía, ahora, después de muerte, trasumante. Y encima, en la escritión, esto sobrecoge las palabras de Jesús. Sin más, se tiene epitafio a Abraham. Nota que Abraham es del siglo XIX antes de Cristo. Son casi cuatro mil años que lleva muerto Abraham. Encima está escrito en Ebeo. Abraham, Abinu. Abraham, nuestro padre. Y lo lee todo el mundo, y todo el mundo lo lee y se lo traga. Lo leen los judíos. Abraham, nuestro padre. Y le sienten padre. Van los árabes y leen Abraham, nuestro padre. Y le sienten padre. Y van los cristianos. Y dicen, sí, sí, es nuestro padre. Si Cristo lo dijo, es nuestro padre en la fe. Fíjate que epitafio, ya quisiera uno morirse, que muriera encima. Por lo tanto, y tal, nuestro padre. No mi padre, es por fácil de poner. Nuestro padre. Bueno, pues Abraham es nuestro padre en la fe. ¿Y eso qué significa? Carta a los árabes. Abraham es nuestro padre en la fe porque anduvo en tiendas toda la vida. No anduvo de tiendas, sino anduvo en tiendas toda la vida. Así que nunca se cansó de viajar. Y tenía 90 años cuando en una tienda engendró a Isabel. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir el tema que estoy explicando. La fe. Parábola de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es cuando, eso es. ¿Y qué es cuando? Pues mira, Abraham, dice el Génesis, era un potentado, un hombre que tenía infinidad de ganados, de jamellos, de bulos, de ovejas, de bueyes. Más una tienda infinita, con muchos esclavos. Es la figura del hombre potentado oriental. Una serie de mujeres. La más querida era Sara, que después le dio a su vida. Un buen día escuchó esta voz. Esto es la fe. Esto es el relato de la fe, lo que viene a continuación. No es la definición teológica, que se supone que se sabe, ni que no sobrecoge a nadie, pero sí lo que sobrecoge es lo siguiente. ¿Ves, hijo mío, lo que es fe? Escúchame, Abraham era un hombre poderosísimo, dueño de la tierra de los dos ríos, de la luna fértil, con los graneros llenos, con toda clase de recursos, de esclavos, de servidumbres, etc., etc. Y un buen día, Abraham escuchó una voz que le dijo, Abraham, deja la tierra de tus padres, y todo cuanto posees, y emprende un camino hacia una tierra que yo te mostré. Abraham es historia, ¿vale? Empieza ahora. ¿Sabes lo que es la fe? Que tengas lo que tengas, por mucho que sea, haz de dejarlo y caminar. Ya está. Ya podemos cerrar la clase. Si no tienes nada, es igual. Si no tienes nada, desde la nada, camina. Si tienes mucho, desde lo mucho, camina. Qué bien dicho. Y la fe, además, está muy bien para enseñar en la catequesis que no lo hemos entendido bien. La fe significa que tengas lo que tengas, por mucho que sea, aunque tenga la vida asegurada, si eres cristiano de verdad, has de estar dispuesto a que cualquier día Dios te diga, bueno, pues ahora deja esa situación y camina. Claro, y tú dirás, bueno, señor, es mucho lo que dejo, pues no voy a dejar, pero ¿y a dónde me llevas? Y Dios, que es malo, te dirá, a una tierra ya te mostraré, hombre, señor, no. No, mira, yo quiero unas garantías, eh, mira, que es mucho lo que dejo, mis rebaños de bueyes y de mulas y de camellos y de ovejas y de mujeres y de haciendo, son muchos. Si lo dejo todo, por lo menos dime a dónde me llevas. Y encima, oye, que sean dos o tres años, pero mucho más, ¿no? No, porque no, a los noventa años ya no camino muy bien, ¿sabes? Si eres capaz de decir esto a Dios, tú no quieres que, ya te puedes marchar, no hay que tejer, posible, no hay que tejer, posible, ya. Nunca, pero pongas condiciones, yo soy capitalista, lo dejaría todo por Cristo, menos mis mil millones en el banco que me han costado mucho tiempo y mucho sudor. Esto no los dejo, ya has perdido el camino. A lo mejor no te pedirán nunca que los dejes, pero has de estar dispuesto a dejarlo. He aquí la presentación de la fe. Abraham, un todopoderoso, que de golpe escucha una voz que le dice, deja todo esto y emprenda un camino. Viene la segunda postura. Abraham podía haber dicho, como a lo mejor tú dices, le explicáis al niño, bueno señor, sí que lo dejaré, mira, ¿de dónde me llevas? Y Dios que es malo, no dice dónde me llevas. Ya te mostraré yo a la tierra. O sea, que Abraham emprende un camino, que es quemar todas las naves, todas, sin recurso posible, quemar todo el pasado, y el tonto de él, quemando todo el pasado, emprende un camino hacia donde no sabe. No sabe. Esto es fe. Fe es dejarse conducir por Dios. Estás en una desgracia, déjate conducir, Dios te llevará de la desgracia a otra parte. Estás en la felicidad, déjate conducir, Dios te llevará de la felicidad a otra parte. Tercer punto. Cuando lo hayas dejado todo, ya hayas emprendido el camino hacia donde Dios te dirá, sucederá que, como Abraham, cualquier día dirás, ¿dónde llevo 30 días caminando? Esto me cansa un poco. Bueno, vamos a hacer aquí una choza, nos vamos a instalar una temporadita. Tercer punto. Ahora está hasta allá. Abraham, ¿sabes lo que hacía? Abraham caminaba. Cuando llegaba cansado por la noche, ponía la tienda y dormía en la tienda él y los suyos. A la mañana siguiente, saliendo el sol, recogían la tienda, la ponían sobre el mulo y seguían adelante. Y así, años y años y años. Si en un momento dado Abraham hubiese dicho, ya me canso de caminar y de no saber a dónde camino, y de la tienda hubiese hecho un palacio, que podía haberlo hecho, Abraham no sería nuestro padre en la fe. ¿Sabes por qué es nuestro padre en la fe Abraham? Porque además de que lo dejó todo, además de que partió hacia una meta que no conocía, durante todo el trayecto jamás identificó un palacio, sino que puso cada noche en una tienda que la mañana siguiente recogería. Este es el padre de la fe. Este es el símbolo de la fe. ¿Lo has entendido bien? ¿Lo has entendido bien? O sea que en toda tu vida nunca sucederá nada, por ejemplo, que te encuentres una tarde al lado de un río transparente, lleno de truchas, lleno de hermosura, en un oasis maravilloso, no sucederá nunca un oasis tal y un río tan truchero tal al lado del cual puedas establecerte. No sucederá. Si sucede, te has perdido. Sea lo que sea que encuentres en tu vida, nunca levantes ahí un palacio o una tienda. Sea lo que sea. Consecuencia que saca la Carta de los Hebríos de Abraham y que posiblemente este último punto, que es el cuarto o último, la moraleja, es la más delicada. Repito, por tanto, Abraham, que es un personaje real e histórico, se hace para volar en la Carta de los Hebríos y en el Génesis por estos hechos. Primero, porque teniéndolo todo, lo dejó todo. Hay que estar dispuestos a dejarlo todo. Si teniéndolo todo, te quedas en todo, eres Caín. Ya es fastidiado. Abraham es posterior al relato de Caín. Segundo punto, teniéndolo todo, lo dejó todo. Y empezó un camino hacia una meta que no conocía. Fíjate cómo hay que fiarse de Dios. Y si Dios me lleva a la miseria, la respuesta es fácil. Yo prefiero la miseria conducida por Dios que la abundancia conducida por mí. Bueno, esto es feo otra vez. Luego, segundo punto, después de dejarlo todo, Dios lo lleva, Abraham camina hacia una meta que no conoce. Y tercer punto, mientras se acerca a la meta que no conoce, jamás cae en la tentación de encontrar un oasis tan maravilloso que se instale en él y que diga, mira, ya me basta de caminar, aquí se está muy bien y yo muero en paz debajo de la palmera. Esto no lo hizo Abraham. Por eso es nuestro Padre en la fe. Y por eso Cristo, que ponía el dedo y el ojo en el blanco siempre, dijo de Abraham, nuestro Padre en la fe. Morales, esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Todo es que si tienes fe, nunca encontrarás una situación en la cual te puedas instalar. La situación del que tiene fe es caminar. O sea, que es lo fijo del que tiene fe, que no hay nada fijo más que lo que no es fijo, que es caminar. El que deja de caminar ha perdido la fe. Por esto, en la Lumen Gentium, aquel estupendo tratado de teología del Vaticano II, el capítulo octavo es de la Iglesia peregrinante. El que cree, el que forma parte de la Iglesia, o sea, de la Comunidad de Cristo, peregrina siempre. Ustedes verán que hay mucha gente que de golpe te dice, bueno, yo creo lo mismo que cuando tenía 20 años. Este no ha peregrinado, este está instalado, no es hijo de Abraham. Yo soy fiel a la Iglesia de Trento, 400 años atrás. Este lleva 400 años sin caminar, fíjate qué pecado. Fue palacio, se ha construido. Y lo que dice que la gente que lo escucha dice, hombre, esto es un cristiano, este es fiel a Trento. Él se puede ser más infiel que siendo fiel al pasado. Si alguien ara a la tierra y mira para atrás, no es apto para los reinos de Dios. Es para adelante. Es al futuro al que hemos de ser fieles, no al pasado. Absolutamente. Y sin embargo, nos llena de gozo ver a una persona que dice, yo llevo 20 años creyendo siempre lo mismo. Y con el burro del vecino. Qué curioso. Esto no es nuestro padre Abraham. Abraham siempre anduvo caminando a una meta que no conocía. Digo ahora pues, que la moraleja es la siguiente. Abraham es grande porque lo dejó todo, teniéndolo todo, porque se fió de Dios y caminó a una meta que Dios no le había revelado. Y porque encima, mientras caminaba, jamás se instaló en ningún sitio. Moraleja. Esto quiere decir que si tú caminas en la fe como toca, nunca en la vida encontrarás una cosa en la cual te puedas instalar de forma definitiva. Tú llegas a tener mil millones en el banco. ¿Te puedes instalar en ellos? Si eres de fe, no. A lo mejor no los tendrás que abandonar. Si Dios no te los pide, guárdalos o administralos bien. No tienes que abandonar, pero no te puedes instalar en él. ¿Por qué? Porque si te instalas en ellos, te pierdes ya. Lo que nos salva es caminar. Si se produce una situación en la cual tú digas, ahora como estoy tan forrado, ya me puedo dispensar de caminar. Te instalas en Egipto, pero no viajas por el desierto. Eso lo dijo Cristo, seguramente acordándose de Abraham de una forma maravillosa. ¿Os acordáis? Otra vez parábola. Nunca sucederá nada en lo cual te puedes instalar definitivamente. Como lo dijo Cristo, hubo una vez un hombre muy rico que tuvo una cosecha increíble. Y cuando vio la cosecha de inundar a sus campos, se dijo, esta cosecha no me cabe en los graneros. ¿Qué hago? Pues practicaré unos graneros mucho más capaces. Recogeré toda mi cosecha. Y la recogió y llenó todo su bien. Y se dijo aquella noche cuando terminó de almacenar toda la cosecha inmensa e infinita. Alma mía, come y bebe, que ahora ya eres feliz. Pues no tienes para qué preocuparte en toda tu vida. Este sería Cristo. Y Cristo, morado, insensato, esta noche te pedirán cuentas. ¿De quién serán tus sueños? Con cuatro palabras se ha destruido todo. Esta noche te pedirán cuentas, responderás ante Dios. Irás con los graneros a responder. ¿Cómo lo ha desnudado de golpe? Ese es Cristo. Parábola, ¿no? Se lo inventa Cristo. Un hombre sucedió en su vida que llegó a lo más alto, llegó a tener recursos para toda su vida, para toda su familia, para sus herederos. ¿Qué iba a decir este hombre? Pues me instalo, ya que no me molesten más. Me jubilo previamente, me gozo todo lo que tengo, me moriré encima rico, por lo menos habré gozado los veinte últimos años de vida. Incensato. ¿De quién será todo lo que tienes? Tema pues. Estamos hablando de Abraham. Y decimos, moraleja. Nunca en la vida sucederá nada en lo cual te puedes instalar. Si sucediera algo en lo cual te instalas, has dejado de caminar. Y como el caminar es lo que define al hombre, has dejado de ser hombre. Por eso te pedirán cuentas y no las podrás dar. Pero repito, que en esta moraleja, supongo que ustedes están entendiendo solamente una parte de lo que hay que entender. Vamos a ver. No sucederá nunca nada en lo cual te puedas instalar. Por ejemplo, nunca tendrás tantos millones que puedas quedarte en ellos sin caminar. Nunca tendrás tantos amigos que puedas quedarte en ellos sin caminar. Desde luego. Nunca tendrás una familia tan feliz y tan bien instalada que te puedes instalar en ellas sin caminar. Desde luego. Pero no basta. La afirmación de Abraham es la siguiente. Nunca sucederá nada en tu vida en lo cual te puedas instalar. Por tanto, nunca recibirás un sacramento en el cual te puedas instalar. Nunca irás a misa lo suficiente para que las misas te basten de palacio para estar tranquilo de conciencia. Lo saben los cristianos. Nunca tendrás un catecismo tan asimilado que puedas instalarte en tu catecismo. Y nunca serás tan cristiano. Nunca construirás una vivencia cristiana de tal categoría que te puedas instalar en ella. Jamás. O sea que ni siquiera en la religión hay moradas definitivas. Somos cristianos de tienda de campaña. Eso es fundamental. Carta a los hebreos otra vez. Nos hemos dado cuenta. Yo creo que muchos cristianos sabemos la primera parte. Está claro que si a mí me cae el loto de mil millones, sé que como cristiano no puedo cambiar mis ambiciones de cristiano. Aunque tenga mil millones, seguiré trabajando como cristiano y tendré mi ilusión de cristiano hacia el futuro. Eso lo sabemos. Que nunca llegaría yo a tanto poder, aunque sea el jefe del Estado, que pueda desde luego. Pero lo que no sabemos en la otra parte es la religiosa la más importante. En mi vida de creyente cristiano nunca sucederá nada en lo cual yo me pueda instalar. Nunca soy tan cristiano que pueda quedarme en lo cristiano que soy. Nunca. Lo saben los cristianos. No estamos llenos de cristianos que aprendieron un cristianismo hace 20 años y viven en él. Y no añaden nada a su cristianismo. Incluso lo predigan. He hablado de la fidelidad a Trento, por ejemplo. Yo creo que puestos a recular, mejor ser especialistas en recule, ¿no? No me digan, nos entramos en Calcedonia, que es el año 451, o en Nicea, 325, o más atrás. Pues tarde, paleolítico, al Taparrabos, se iba también en verano y taparrabos. ¿Por qué no vamos al Taparrabos? Pues es una retroceder. Pues mejor ganar la batalla entera, ¿no? Porque no vamos a quedar 400 años atrás. Si estaba también el paraíso terrenal, ¿por qué no? No tiene sentido. Bueno, pues aquellos creyentes que creen tanto, que saben lo que creen, y están felices en lo que creen, muy bien, pero no son cristianos. El cristiano no tiene tienda. Bueno, tiene tienda, pero no palacio en el cual estás. ¿Tienda para dormir? Sí. Así que habrán, se nos ha constituido en la parábola de la fe. Cuando tengamos que explicar la fe, lo mejor sabrá. Porque así se entiende bien. Si tú vas diciendo, fe es, pues, creer en Dios, y creer en Dios es fiarse de Dios, y si Dios te dice, ahora te toca sufrir, guapo, tú sufres, ahora te toca gozar, tú gozas, entonces, sí, está bien, pero no es que habrá vez más de eso. Empieza, habrán, lo tenía todo. Le dijeron, déjalo todo. Esto puede ser la fe. Segundo punto, y en vez de un camino, y no te diré a dónde. Esto es la fe. Y tercer punto, y mientras haces camino, jamás paro de caminar. Caminar siempre. Y era el padre de nuestra fe, pero en una fe que caminaba, por eso es el padre en la fe, y nunca se detuvo en una tienda haciendo la definitiva. Entonces, ¿qué es fe? Sencillamente fiarse de Dios. Partir de cualquier situación humana y dejarla, si Dios lo pide, o que ella te sirva, aunque sean millones tuyos, que ella te sirva para partir de ellos, no dejándolos, sino explotándolos, partir de ellos hacia otra meta. Que tienes unos hijos, parte de ellos para ir más adelante. Que tienes una misa de los domingos, parte de ella para ir más adelante. Pero nunca se producirá una situación económica, cultural, civil o religiosa, en la cual te puedas instalar definitiva. Y repito, que los cristianos somos maestros en eso. Los que no tienen fe, suelen andar más inquietos y se preguntan, bueno, ¿y cómo arreglar ellos las cosas? El cristiano es el que dice, como yo ya he tenido los problemas arreglados, instalar. O sea, que el cristiano que tiene los problemas arreglados es el que tiene el problema de su gente para arreglar sus problemas, el que los tiene arreglados. El cristiano de verdad es el que no tiene ningún problema arreglado, el que tiene toda la ropa a la intemperie, cualquier viento se la puede llevar. Este es el cristiano, el hombre del desierto. Abraham, que no tiene dónde estar más que la cabaña de la noche, y luego ella sigue el camino. Este es el cristiano. ¿Verdad que la parábola de Abraham es magnífica para explicar la fe? También lean la carta a los hebreos y verán cómo va diciendo maravillosamente nuestros padres, desde Abraham hasta Noé para adelante, nuestros padres vivían en tiendas, ocupaban la cabaña en la noche y se levantaban por la mañana. Vivían en pieles, en pieles de un riesgo, en animales, con sus pieles se tapaban un poco, pero luego emprendían el camino, siempre en la esperanza de aquel que de lejos los estaba llamando, que al final decimos, esto vale para nosotros. Todo lo dejamos, todo nos parece provisional, en la esperanza de aquel que nos está llamando, más allá. Esta situación del siglo XX, una situación de cabaña, la tendremos que desmontar. Nos duele tanto desmontar. Este cristianismo de prácticas que hemos vivido de niños, lo tendremos que desmantelar. Claro, por eso caminamos. Entonces, nos hemos de preguntar al revés, si tú pudieras hacer que la iglesia de hoy volviera a ser la de tu infancia, ¿lo harías? Sí, con lo cual perderías la fe. La iglesia de hoy camina hacia el futuro y está desmantelando tiendas que nos duelen. Y es de golpe que todo lo que tú has practicado no es fundamental. Muy bien. ¿Y por qué te digo esto? No es fundamental. Ustedes montan la tienda, señal que caminas. ¿Qué quiere decir? Digan, lo que tú has practicado, tenías razón. Es la razón. Te están engañando. Mientras te hablen de provisionalidades, te están hablando de fe. Cuando te hablen de cosas definitivas, te están engañando en la fe. La última conclusión de la lección de hoy es la siguiente. Estos relatos se refieren a Cristo como Salvador. Esta palabra de Salvador, la decimos siempre, ya los primeros cristianos tenían el emblema y esta palabra para los primeros cristianos traducía lo mejor de la fe. Sí, significa, es en hebreo, pero traducían Jesús, Cristo, Eú, Dios, Soter. Soter significa Salvador. Los primeros cristianos sabían que Cristo es el Salvador, desde luego, y nosotros también. Eso es lo que nos queda claro. Jesús es el Salvador. ¿Y esto qué significa? Pues que vendrá el día del juicio final y a todos los gamberros los meterán en el infierno. Claro. Y que si tú haces un pecado, Cristo te da una patada en la cara y te deforma para la vida. O Cristo es un Señor que es el Salvador, que significa que si no vas y dices todos tus pecados, detalle por detalle, no se le perdonen. Esto diría Cristo Salvador. Yo creo que no tenemos idea de que Cristo es el Salvador. Y justamente que Cristo es Salvador se está diciendo por estas parábolas. Las religiones de la Tierra son religiones de relación con Dios. Es la definición, también las debemos explicar. ¿Qué es religión? Pues que el hombre depende de Dios. ¿Se acuerdan? San Agustín dice, religión es la religación del hombre con Dios. Dios está colgado de Dios. En las religiones de la Tierra en realidad están diciendo, el hombre es un ser de tal categoría que solamente se puede colgar de Dios. Si pones el ganso más bajo que Dios, el ganso no aguanta y se cae. El hombre, por lo tanto, es de tal peso que sólo Dios le puede sostener desde arriba. El único gancho que sostiene el ser del hombre es Dios. Lo cual es maravilloso. Esta es la grandeza del hombre. Aquel que dice, no, Dios no hace falta, están diciendo, al hombre se le puede colgar bastante abajo y aguanta bien. Era como un vecino, un patoncito, colgado en un clavín, que aguanta. Son los ateos. Cuidado con esto. No, no. La religión de todos los tiempos dice lo siguiente. Religión es que el hombre está colgado de Dios. Y más bajo que Dios, no se puede poner clavo porque cede. El único clavo, el primer clavo que encuentras donde puedes colgar la cuerda que sostiene al hombre se llama la trascendencia. Se llama Dios. Más abajo de lo trascendental, de lo infinito, de lo eterno, el hombre no se sostiene. La cuerda no va. Estas son las religiones de la Tierra. Por así y todo, las religiones tenían esta manía como el judaísmo todavía. Y es que el hombre depende de Dios. Pero este Dios del cual el hombre está colgado vitalmente necesita a Dios para vivir, lo cual es su gloria. Repito, estoy diciendo, yo para vivir necesito el infinito. Por debajo del infinito no respiro, no puedo respirar. Yo necesito el infinito para vivir. Bueno, esta es la grandeza del otro. Estas religiones que están diciendo esto dicen que uno puede cortar el hilo y decir, bueno, yo nada, hombre, yo solo, yo soy mi infinito. Ya está. Puede cortar el hilo. Y entonces Dios viene y lo que se llama castigo que está explicado el otro día, Dios te puede castigar. Muy bien. El cristianismo, sobre esta idea de religión que funciona muy bien, el hombre es de tal categoría que si no es colgado de Dios no se sostiene. Dice otra cosa, y este Dios, este colgarse de Dios, es la salvación. O sea, Dios salva. Yahvé salva. Es la expresión hebrea que Cristo cita siempre. Yahvé salva. Luego, esta cuerda que yo tengo que me une con Dios es mi salvación. No solamente yo dependo de Dios. Dependo de Dios y Dios me puede pegar una patada. Entonces Dios no viene y dice, yo dependo de Dios y Dios no pega patadas. Eso es. Eso es lo que es cierto. Ah, Dios no pega. No, no. Dios salva. Hombre, entonces no se pierde ni un... Sí. No se puede perder, si quiere, contra toda la fuerza de Dios que ya está pegado el otro día, ¿se acuerda? Se puede no condenar. Supongo que sí, no lo sé, ni ahora no se interesa. Pero si alguien se condena, se condena contra la voluntad expresa de Dios del cual este que se condena está colgado. Pero para condenarme yo he de remar contra toda la fuerza de Dios, que es mucha fuerza de Dios, es toda la fuerza. ¿Claro? A ver, como Dios quiere positivamente que me salve, Dios salva. Yo tengo que decir, pues a pesar de toda la voluntad de Dios que quiere salvarme, yo me quiero condenar. Entonces, teóricamente sería posible la condenación. Pero si yo no remo contra Dios, no puedo condenar. Dios salva. Este es Jesús. El Cristo es la religión que la tierra nos dice. La religión es que el hombre es tan inmenso que debe colgarse de Dios si quiere subsistir. Pero este Dios es salvador. Cristo es Dios que nos salva. Cristo es Dios encarnado y salva a lo humano, claro. Cristo se metió en el hombre, que es el Hijo de María, y cuando se fue al cielo se llevó al hombre. O sea, que el hombre, que es mi cuerpo, está ya en el cielo, en Cristo. Dios se metió en el hombre, yo lo llevo para arriba. Lo que pasa en Cristo pasa en nosotros, Dios se mete en mí, me lleva para arriba. Dios salva. Y por tanto, habrá que hacer mucho trámite de papeleo para condenarse. Es muy difícil, es como salir de Rusia. Se necesitan muchos timbres y sellos para condenarse. Contra toda la voluntad del gobierno, que es Dios, y que es mucho gobierno, además. Pero puede suceder, sí. Hay mucho papeleo. Uno ha de empeñarse prácticamente toda la vida en oficinas para lograr los papeles necesarios para salir por el agujero de atrás. Esto es Cristo que lo ha dicho. Cristo salva. Cristo es el Salvador. ¿Y qué significa entonces en síntesis? Todo este tinglado que hemos armado estos últimos días, sobre todo, voy con blanco. La fe es el caminar del hombre hacia donde no sabe, claro. Ese donde no sabe es Dios, que es el infinito y el desconocido. Todo el que camina, camina hacia el infinito. Sí camina. Los que se condenan son los que no caminan. Yo me congo a contra Dios. Entonces, caminar. Segundo, también uno puede caminar pero un buen día cansarse, ya basta. Ahora me siento. Este ha dejado de caminar. Este ya empieza el papeleo a la izquierda. Bueno, también se puede perder. Pero si vas caminando, con tal que camines hacia el infinito y no te pares, estás caminando hacia Dios. Dios salva. Por tanto, todo el sistema religioso de Jesucristo es el sistema de la religión antigua, el hombre está colgado de Dios, más una norma o una nota positiva. El hombre está colgado de Dios para su salvación, no para su perdición. Dios salva siempre. Luego, en la línea de las religiones de la tierra, Cristo añade que además de que nosotros caminamos hacia el infinito como Abraham, que no conocía el cristianismo, pero que era cristiano, evidentemente, además de que no es el infinito, el caminar hacia el infinito es nuestra propia salvación. Nos salvamos en Dios. Ese es Cristo. Y por tanto, ¿qué significa para Cristo religión? Significa que el hombre está hecho para Dios y que el hombre que está hecho para Dios si camina, se salva. Con tal que no dejes de ser hombre, ya estás hecho para Dios y te salva. Y en conclusión final, he puesto aquí los relatos para una historia de la salvación. Todos estos relatos que hemos visto otros días y que hoy están aquí, Caín y Abel y Abraham, sobre todo, son relatos de salvación. No dejen de decirlo. O sea, Caín y Abel, ya lo hemos borrado. Caín y Abel, ¿relato de qué? De que uno puede quedarse en Egipto en la estabilidad de ese septiembre. O caminar, Abel el nómada. Y si camina, ¿a dónde va? Le dice la niña enseguida. Y si camina, desemboca en el infinito. Relato de Abel. Segundo, diluvio y noé. Y el hombre, entre tanto, puede, yo que sé, establecer, sepecar, corromper sus caminos, sí que los puede corromper. Y si corrompe sus caminos, ¿qué pasa? Como la religión es una religión de salvación, si corrompe sus caminos, Dios tiene maneras de mandar agua suficiente para lavarle la caca que se ponga. ¿Te enteras? Diluvio y noé, que sobre nada al diluvio y nace una humanidad nueva, el medio lítico, con noé. Otra vez la salvación. Nunca un diluvio exterminó la humanidad. Siempre alguien cortador de semillas nuevas para el futuro sobre nada al diluvio. O sea, por tanto, el diluvio y noé, también una historia de salvación. No lo parece, pues el diluvio inundó la tierra. Esto es la maldición de Dios. Es una salvación. El diluvio, es que Dios dice, por mucho pecado que tengas, yo tengo más agua que tu pecado. Te lavo y sobre nada. ¿No ves? La salvación. El pecado de la gracia que San Pablo dice, pues para circuitarlo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Lo ven? Donde hubo diluvio, hubo más noé, que diluvio. Siempre. Y el caso de Abraham. Abraham también, desde una situación muy privilegiada en la vida, la cual podemos tener todos o no tener, fue llamado a lo desconocido. Y caminó de tal manera que nunca en el camino se instaló en una situación lograda. Por tanto, todo aquel que con fe, que va haciendo de la fe, va caminando y va haciendo actos de fe en cada momento. O sea, tú vas caminando y vas produciendo como Abraham, estás en tierra fértil y Dios te dice, abandona esta tierra y caminas y te instalas en una palmerita muy bonita. Y ahora deja la palmera y sigues caminando. Te instalas una noche junto a un río. Y ahora deja el río. Sigues caminando. Ahora te colocas una montañita muy aireada, muy bonita. Y ahora tienes un hijo y a este hijo será ese. Y Dios dice, sacrificamelo. ¿Y hasta dónde? Hasta infinito. Nunca te producirá nada, ni un hijo siquiera, único como Isaac, en el cual te puedas instalar. Sigue. Has de superar Isaac incluso. ¿Hasta dónde? Hasta la salvación. Pero todos los relatos que hemos dicho, pobre la fe, la gracia, el pecado, el diluvio, la perdición de los caminos del hombre, todo esto conduce a un caminar que al final desemboca en una salvación. Y salvación significa la supervivencia después de la muerte y el encuentro con Dios. Espero que con ello hayamos dicho lo fundamental de la catequesis este año. Y además, como han visto, hemos seguido un poco la catequesis cristiana de los primeros momentos que es la más fértil y la más sugerente, la más sugestiva que podemos tener. Yo sugiero que en vez de hablar tanto de reología y catequismo especulativo, hablemos más de parábolas como Cristo hacía. Si no eran parábolas, no les hablaba. A fin de que los oyentes de hoy pasen al mundo simbólico, de este mundo simbólico tan sugerente, tan hermoso, tan lleno de relato, descubran poco a poco no solo el camino de la vida, sino la salvación que nos espera. ¿Quieren que dialoguemos algo? No es una cosa que te sorprendió. Abraham le llamaba a Dios en persona y usted ha encaminado en nuestra vida. Oh, no. Dios en persona no se apareció. Abraham no tuvo ninguna teofanía. Esto es un sentimiento que uno tiene. Las teofanías no se dan. Porque es toda la vida de la religión y ahora la tenemos aparcada en distintos espacios y búsqueda. Abraham no tenía vida de cada día y mucho más difícil. Por eso es la fe. Abraham no es que Dios se le ha aparecido con dos trompetas y le dijo oye Abraham que te voy a hablar. No, no. Son parábolas que no ha sucedido jamás. No ha sucedido jamás que Dios hable con los hombres. Lo que pasa es que los hombres tenían la impresión de que Dios hablaba con ellos como nos pasa a nosotros. Yo sé que Dios me está pidiendo tal cosa. Esto es lo que sintió Abraham. Yo sé que Dios me está... Y otra vez dice yo no sé lo que... Espera, ya te hablará ya. Lo que pasa es que a fuerza de no escuchar se nos oxidan las antenas y no oímos. Hay gente que no oye nada y hay terremotos. No los oye, claro. Como la piedra de al lado. Pero cuando uno dice no, yo estoy a la escucha. Mira, Dios habla demasiado. Más bien, le oyes siempre. Sales de ahí y ves un pobre y te preguntas ¿qué le doy? ¿Mil pesetas o una perra gorda? Responde. Ya está Dios interrogando. Tú verás. Es una interrogación de Dios. Vas a tu casa y encuentras un hijo con problemas. Dices, ¿do dos bofetadas o me siento y le escucho? Ala. Es Dios que interroga. Todo lo que sucede en la vida es presencia de Dios. También es cristianismo. No dice Cristo mira a los pájarillos que hablan de Dios. Mira a tu hijo que te habla de Dios. O Dios te habla a través de él. No hay anteofanías. Esa gente que ve tantas cosas es que no ha visto lo importante. Los que ven de verdad no ven nada. Como Abraham no vio nada ni sabía dónde iba. Los que ven de verdad no ven. Los que ven son los tontos. Es que es muy sintomático. La gente de hoy tiene visiones todo el día. Y no ha leído la Biblia que es la única palabra de Dios. O sea que a ti te parece que la Virgen va a hablar en el escorial y no has leído la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dedica 20 años a leer el Nuevo Testamento y luego veremos lo que dice la Virgen María. Porque además aunque la Virgen María habla como los propios ángeles nunca logró hablar como su hijo. Me puedo escuchar a su hijo. Y no tengo nada de tanta María Santísima que la quiero mucho. Repito que donde hay crisis de fe los dioses aparecen. Donde hay crisis de fe. Los que ven de verdad no. Santa Teresa que sabía de esto bastante decía que las visiones son propias de novicias. Los que están para adelante ya no ven mis visiones. Esto es la realidad. que más terrible es como el hombre habló a los cristianos mismos alienados en unos tornos en una neta salida de ese camino. Pero claro se crean tantos como que se crean cosas pequeñitas que son más bonitos y entonces están sentidos que grandes arte hermoso de la teología que ahora está inspirándonos de la Biblia pensando y sacando una cuartilla para la comunicación de la Biblia. Esto no se comprena. No está encarnado en la que Dios la vida humana es de que la Biblia está. Es de lamentar pero es providencial porque hoy estamos en una situación hemos venido de una situación bastante estable que son los dos últimos siglos de cristianismo y por eso añoramos tanto lo pasado y ahora se nos desmonta el tinglado nos quejamos que es lo que he dicho aquí a otras veces no antes que ibas a los curas decían siempre lo mismo ibas a los reventoristas y oías un sermón y ibas a los jesuitas decían siempre lo mismo estaban de acuerdo los curas y hoy en día pasan curas y cada uno dice lo suyo la gente se queja eso está muy bien porque te desmontan el tenderete ahora sin querer que con este jefe no es que estemos de acuerdo de las curas esto ya es lo lamentable pero sin querer es providencial están desmontándonos el tenderete la gente de la gente dice hombre pues yo me voy a buscar a ver donde me re... exactamente porque donde estabas no estabas bien o sea es providencial que haya mucho desbarajuste porque así la gente recurre a su consciencia y dice yo después de escuchar a tres curas por decir un ejemplo decido que eso es lo que hay que hacer y no ir al curatepe y si te autoriza ya vas tranquilo como la gente que pide el divorcio y lo logra por la nulidad en la iglesia y lo logra con mentiras y se le acampancha pues si logres con mentiras no estás divorciado y al revés y si de verdad tú crees que tu matrimonio es nulo aunque no logres la nulidad tú procedes adelante no te preocupes con un papel tú crees que antes tú irás con el papelito señor de mi nulidad y él no sabe leer que parece mentira estoy diciendo por tanto que las cosas son como son en este momento estamos desmontando la tienda de campaña es la mañana el sol viene hay que llevársela y triunfarán los que sigan caminando pero lo lamentable dentro de lo providencial es que realmente estamos pero ya estamos por poco tiempo esto va mejorando estamos en un momento de categesis y de predicación que todavía es más hija de la rutina que del futuro lo cual está maldecido por Cristo el que labra admira para adelante no para atrás y por tanto yo aconsejo que si tú escuchas un sermón como yo procuro hacer escucho pocos desgraciadamente pero si a veces vuelvo y me enfado si escuchas un sermón que te despista bueno pues procura que te sirva de catapulta que te lance a otra dimensión no es tanta culpa a los curas que al final tampoco tenemos mucha porque también los seglares son maestros de sí mismos ya que es lo que tenemos aquí por tanto tú procura escuchar leer y al final caminar hay más oposición nosotros le vamos a tomar el sol y a caminar ¿verdad? muchas gracias y feliz paz